Muchachos, hilo definitivo para explicar un poco el tema este por el que se me está acusando de hater, de falta de respeto al GOAT, de no sé qué, de esto, lo otro, bueno, lo de siempre, ¿no? Voy a explicar detenidamente el por qué Asesino, si tuviera dignidad hacia el freestyle, debería renunciar al campeonato y al título. Abrí un hilo ayer en Twitter por la noche explicando y detallando los motivos por los cuales debería renunciar al campeonato, no es ninguna barbaridad, es que lo lógico y coherente sería ello. ¿Por qué? Dentro vídeo. Falta de respeto, dicen, ¿eh? Falta de respeto que yo pida a Asesino que renuncie a un título manchado de vergüenza, falta de respeto hacia los freestylers, a la disciplina y a los seguidores de la misma es blanquear al peor público de la historia. A ver si entendemos este punto. O sea, a ver si este punto lo entendemos. Que es que por aquí pasa todo. Que ese título es una falta de respeto. Primero, a los competidores de esa internacional, al resto de competidores de otras internacionales, a la propia disciplina y a todos los que amamos esta movida. ¿Por qué? Vamos a detallar por qué fue el peor público de la historia, por qué historia internacional no fue justa, ya no fue ni tan siquiera un terreno neutral, sino que es que fue a un grado de magnitud, de injusticia, de falta de respeto y de atropello al resto de compañeros que hace que tenga un nulo valor este cinturón. Objetivamente hablando, ¿eh? No estamos hablando de hubo localía o no para ti. No, no, no. Estamos hablando, objetivamente hablando, mesurándolo en una escala. No se pudo rapear sin que tabuchearan o gritaran tanto la intervención de asesino que en tu propio patrón no se escuchaba nada si batallabas contra Mao. Caso me he hecho hablón. Vayan a ver las batallas. Esto es que directamente ya perturba, tergiversa, cambia el rumbo de la batalla. Por mucho que tú hagas. Es que no te estamos escuchando. Puedes haber dicho un 4 que es que da igual. No te hemos escuchado. Eso hace que además de no poder escucharte con claridad, que es lo que comento, ni jueces, ni público, ni nadie, presione uno al jurado. Pero es claro, entre el que no escucho al otro, que solo escucho asesino y escucho solo los gritos de la gente gritándole asesino, es que por muy bien que lo haga el otro, da igual. Da igual. Desconcierte y merme el nivel del rival. Pues claro, tú rapeas y están siguiendo todavía, gritando la intervención anterior de Mao o a ti te están agucheando. Pero tú no puedes estar ni tan siquiera cómodo, ni sacar nivel, ni explicarte bien, ni desarrollar el punch. Y más en algo que es improvisado. Que a la mínima que te desconcierten, bajas. Bajas una barbaridad. Y además, a pesar de que asesino tenga nivel para ganar sin necesidad del público, por el sobreapoyo, diga lo que diga, sea superior a su rival por el griterío. O sea, es que eso está es otra. O sea, es que asesino no necesitaba de esto. Tiene las herramientas para poder hacerlo. Pero, si digas lo que digas, si dices, bueno, esto es cuadrado y se para la batalla, no tiene ningún sentido seguir con la batalla. Porque estás coartando la libertad de que esa batalla vaya por el rumbo natural de las cosas, que puede ser que gane Mau, que gane el otro o que sea réplica. Pero es que no se puede. Es que no se puede. Por ende, si diga lo que diga, va a ser siempre superior y va a gritar siempre a asesino el respetable, es que este título no tiene ningún valor. Es que no lo tiene por todo lo explicado con anterioridad. Es como si en un partido de fútbol jugaran 22 contra 11. No tiene sentido. Por ganar, bueno, existe una mínima posibilidad de los que son 11 ganen el partido. Pero es mucho más fácil con 22 y es que es prácticamente imposible que no ganen. Claro. Claro. Ya no es que se haya disputado en terreno neutral o no. Es que las condiciones han impedido cualquier otro resultado que no fuera asesino como vencedor. Ya está. ¿Asesino ganó bien sus enfrentamientos? Bueno, menos el de Meche y Gacip podemos discutir. Pero si las condiciones te están obligando a que el jurado vote eso porque es que no hay otra opción, porque no puedo escuchar al rival, porque hay chiflidos cuando el otro rapea, porque el rival se va a venir abajo, es que no hay otra manera. Es que no hay otro resultado plausible. Básicamente, el resto de freestylers eran cerdos yendo al matadero. Ya saben el final. Como digo, esto jamás ha pasado en la escena del freestyle. Nunca ha pasado algo así de esta magnitud en una república internacional. Lo más reciente es en Colombia con Chang y lo de Black Code y tal. Y lo de Bihai también. En Colombia las tres cosas. Y encima ahora nos vamos a Colombia a celebrar una república inter. Han habido localías como en todos lados. ¿Ok? Eso está claro. Unas más, unas menos. Pero nunca una guerra o venganza como ustedes la llaman. Y es que literalmente eso era el infierno. Era Figo yendo al Cap. No. Y nadie allí era un traidor. Nadie allí había vendido nada. Eran simplemente otros competidores que tuvieron la desdicha de enfrentarse a asesinos en su casa con 20.000 hooligans. Que lo llamaban venganza. Que hemos visto un vídeo hace nada que un chico decía que tenía unos detrás diciendo esto por lo que nos hicieron en Argentina. ¿Pero qué estás hablando? Que no te lo hicieron a ti ni tan siquiera. Y no hicieron nada. Pero si le gritaron asesinos como el que más también. Mira la rima del skate de asesino con Bennett. ¿Pero qué venganza? ¿Venganza de qué? ¿Cuál venganza? Donde han preferido enterrar al freestyle a cualquier precio con tal de que el asesino ganara. Súmala a esto que Mau no fue capaz de calmar al público en ningún momento. Al contrario. Alentó al público para que siguieran con la misma actitud durante su batalla con Mecha. Lo que le convierte en cómplice de lo ocurrido. Y por supuesto certifica su blanqueamiento. Y es que vamos mucho más allá. Es que tú fíjate bro. Aquí a esto. Al tuit. Me salió Ricky. Diciéndome bro. Las camillas están disponibles. Hablándole a él. Esto se habrá enterado de la polémica. Pero está al tanto de todo. Oye güey. El jueves ya salen las playeras. Ahora sí. Y encima alardeando bro. De vender unas camisetas. Que son tristísimas. Que es que son tristísimas. O sea. Son las camisetas como el cinturón de la vergüenza. Así que. Compren RQ muchachos. Porque he vuelto a reactivar la camiseta de los patos. No discuten con las escopetas. Porque hay que sobreponerse a esto. Muchachos. Los patos no discuten con las escopetas. Enlace de compra en el chat. www.quesadamerchand.com Y si me envía Mau. Una sola camiseta del tricampeonato. O bien la quemo. O la uso. Para fregar el suelo. Porque para otra cosa. No. Para quitar la vergüenza de este campeonato. No va a servir. Esa camiseta. Esa playera. No sirve ni como trapo. Para limpiar el cinturón de la vergüenza. Porque es una vergüenza. Ambas cosas. Ambas cosas son una vergüenza. Entonces. Tiene enlace en el chat. Tiene la camiseta. Y la sudadera. De nuevo reactivada. Del pato con la escopeta. Porque los patos no discuten con las escopetas. Y para la gente de YouTube. No os preocupéis. Tenéis tanto el enlace en la caja de descripción. Como en el comentario fijado. Compren. Pato con escopeta. Apoyen RQ. Y financien ascensos. No financien. A un falso campeón. Que ha ganado el tricampeonato. De la manera que lo ha ganado. Que debería devolver el título. Así sí. Los patos no discuten con las escopetas. Hombre. Vamos a comprar. Y es que lo peor. Que habrá gente. Que vaya a comprar. La camiseta de la vergüenza. Del tricampeonato. Porque es que no tiene otro nombre. Es la camiseta de la vergüenza. Que recordaremos siempre. Como lo vergonzoso. Que fue este evento. Whatever. Nebel. Volvemos al punto. Súmale a esto. Que Mabu no fue capaz de calmar al público en ningún momento. Al contrario. Alentó al público para que siguieran con la misma actitud durante su batalla con Mecha. Lo que le convierte en cómplice. No responsable. Cómplice. Porque fue parte. Fue parte. Lo que le convierte en cómplice lo que ocurrió. Y por supuesto certifica su blanqueamiento. Y justificación tras sus posts en redes sociales como el que acabo de mostrar. Siendo igual de tóxico que sus acólitos. Claro. Si su ídolo. El Goat. Pues hace estas cosas. Imagínate el resto. Imagínate el resto. Por cerrar el asunto una vez por todas. Freestylers. Que os calléis por miedo. Va a generar una bola que. Cada vez que la Inter vaya a un país. Esa nación. Hará lo mismo. O peor. Que Ciudad de México. Porque estáis dando carta blanca a estos comportamientos. Puesto que no los señaláis. Y si habláis acerca del público. Es para normalizar la situación. Diciendo. Bueno. Lo caliente en todos lados. Os va a explotar en la cara esto. Vais a ir a una internacional o a un país. Y van a tener la potestad. Y van a estar. Acreditados. Para que hagan otra venganza. Porque estáis blanqueando. Esta actitud. Este comportamiento. Un poco más si lo aplaudís bro. Es que un poco más. Y decís. Bravo. Si. Esto es lo normal. Esto es lo que nos merecemos en el freestyle. Y es que parece. Por la actitud de los freestylers. Que no habéis salido a dar la cara tío. Sin ir más lejos. Fíjate que Scone compartió la rima esta. Que le dicen. No. Tal. Y lo acabó borrando. Tío. Echarle cojones. Que os están comiendo la tostada. Que los haters se están apoderando de esto. Porque lo permitís. Porque permitís que 20.000 hooligans. Más luego toda la nación. Que se haya sumado a esa celebración. Vergonzosa. Y a estos días. Fúnebres que estamos viendo. Donde se están cargando el freestyle entre unos y otros. Entre hooligans, acólitos. Y el séquito que tiene asesino de haters. Lo estáis permitiendo. Luego cuando la Inter vaya a Colombia. No os quejéis. De que gane un colombiano. No os quejéis. De que os hagan vacíos. Os abuchén. Y al colombiano le lleven en volandas. A la final. Y cuando hay una internacional. Por ejemplo en Perú. Que sé que no va a pasar. Porque el público peruano aprendió del 2016. Cosa. Que el público mexicano no es que aprendas. Que mete más la pata. Además de nacionalistas y tóxicos. Son tercos. Porque caen con la misma piedra. Y vuelven a caer. Y vuelven a caer. Y es un problema de sociedad. Y es un problema de sociedad. Entonces cuando vaya el Mundial de Países a Perú. ¿Qué pasa? ¿Le dais la acreditación a Perú? De que os avienten botellas. O os hagan vacío. O chiflen. Y solo apoyen al team peruano. Y más en una gold level. Que eso influye el triple aún más. Que en una Red Bull Internacional. Pensad lo que estáis haciendo. Que esto os va a explotar en la cara. Lo que os digo. Esto os explotará en la cara. Y cuando seáis extranjeros. Y batalléis contra el local. Tendréis este tipo de situaciones. Uno contra 20.000. Definitivamente. Ahora sí murió el freestyle. Ahí lo tenéis muchachos. Después de esto. Dime un solo argumento. Porque Asesino. Debe seguir siendo campeón. De esta infame Red Bull Internacional. De un título manchado. Lleno de vergüenza. Y que representa todo lo que no nos gusta dentro del freestyle. Es el antifreestyle ese cinturón. Dime un solo argumento. ¿Hay algún valiente en el chat que pueda decir un solo argumento. De que Asesino debe seguir con este cinturón y no renunciarlo? O sea. ¿Hay alguien que me pueda acreditar? Oye bro. Creo que Asesino debe seguir con el título. ¿Por qué? Después de todos los argumentos. De que es cómplice. De todo lo que ha ocurrido. De que esto no tiene valor. De que tal. ¿Alguien hay? Le han votado a los jueces. ¿Tú has escuchado todo lo que te he dicho con anterioridad? De como los jueces además de estar presionados y condicionados. No han podido escuchar en igualdad de condiciones al rival. Que el jurado está pervertido. Por como se ha realizado el evento. Presionado. Condicionado. Y no han podido escuchar al rival. Porque ha sido pifiado. O Asesino le han gritado tanto que no han podido rapear bien. Como para que yo te escuche. Ya no que desnivel o no. Que te escuche. Más luego al nivel anímico. El como el rival se viene abajo. Ese es vuestro argumento. Que además ya he desmontado previamente. Ese es. Mira. El Archie. Asesino no odia a los moros. Tú sí. Y no te hagas el loco que está en tu Twitter. Archie. ¿Tú eres un puto NPC que no te has enterado de que va la movida hermano? ¿O qué? Luego. Y luego. Claro. Y mister. Fíjate que se lo recriminé. Esto. Porque me vienen ahora putos bots como el Archie este. Que no se dan cuenta que eso fue un montaje. Y encima me recrimina que haga un vídeo y lo apoyan. O sea. Tú fíjate. Mister Ego difunde un tuit. Si no fue fake de Rodrigo que está ahí no se retracta. Alzo. Mister Ego. Jaja. Este tío no tiene sentido. Súper apoyado el tuit. Y yo me tengo que comer subnormales como estos que vengan a decir tonterías. Claro. Le digo. Oye. Lo que no tiene sentido es compartir un tweet fake mío. Sabiendo donde se me deja de racista y xenófobo. Más ahora. En estos tiempos tan convulsos. Y además quedarte tan pancho. Venga mister. Que ya estamos mayorcitos. Has sacado un vídeo de un hilo sarcástico. Ah. No. Es que no. Sátira. Sátira. Claro. Y yo me tengo que comer mi imagen de racista. Y hubiéras hecho si a la hora. Y hubiéras hecho si a la hora. FMS México. Que diría si aplaudiera vuestro léxico. Que pasaría si afirmara tu éxito. Yo eso ya lo hice. Pero te callaste junto a tu séquito. En esta vez no se callaron junto a su séquito. Al revés. Su séquito lo llevó en volandas. Nada muchachos. Anímalos de YouTube. A que encuentren un simple. Un simple comentario. Un simple argumento coherente. De por qué Maud deba retener el título. Y no renunciarlo por dignidad hacia el freestyle. Nada más muchachos. Deja el like. Comenta. Suscríbete. Vente a Twitch. Tira el prime a la cara. Y recuerda. 3subuteles.guesadammerchant.com Apoya el freestyle de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!